Hay personas de carne y hueso detrás de cada una de las cosas que se quieren hacer con el mega DNU y con esta ley ómnibus y tenemos que permitir que esa voz se exprese como lo hicimos siempre Habló el señor Chirilo, usted le hace preguntas a Chirilo cuando le toque al señor Chirilo, le hace preguntas Hay reglas de juego de respetar El impuesto no le viene personal Hay reglas de juego que usted le tiene que respetar, listo No me cortese, no me cortese, hey, hey Martín Maqueira ¿Qué? Está bloqueado A ver, a ver Esto es, esto es la educación No, 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 no tenés que hacer nada acá vos No tenés que hacer nada acá Quiero hacer una pregunta puntual a los tres presidentes de las tres comisiones antes de expresarme respecto al tema en cuestión y es si alguno de ustedes tres o alguno de los miembros autoridades de las tres comisiones han recibido pedido de coimas de alguna diputada o algún diputado Quiero que me contesten para que quede registrado ya que el presidente dice que le piden coimas quiero que ustedes como presidente de las comisiones donde se ha dado giro esta ley me informen si han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados Diputado yo creo que las preguntas que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero acá ¿Cómo que no? ¿Para usted? ¿Cómo que no? ¿Sabe por qué no tiene? ¿Cómo que no? Yo no tengo ninguna denuncia en mi vida ni ningún procesamiento para que me venga a tratar de coimero un presidente de la nación así que a mí me contesta venimos a tratar por supuesto que no nosotros venimos a tratar si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo a mí no me va a tratar de coimero me permiten hablar por favor diputado Maquera tiene el uso de la palabra si el juez autoritario es aplicar la regla de juego es aplicar la regla de juego de convivencia pero por favor este es el papel fundamental del Estado del gobierno de un buen orden en esta comunidad organizada no utilizo el término por accidente sino que me estoy refiriendo al título que precisamente el general Perón utilizó para su clásica conferencia en 1950 en Mendoza la comunidad organizada se llama y estas ideas están ahí bueno diputado Esper no me obligue a cortar el micrófono no me obligue a cortar acá no está en la cancha de fútbol para pedir cárcelo Vara acá hay regla de juego por solidaridad no está en twitter por respeto no está en twitter a sus colegas no está en twitter deje de hablar listo pero que pasa que pasa deje terminar pero si no me interrumpe si no me interrumpe puedo terminar diputado no sigue esta reunión no me corte la palabra redondé redondé del caño redondé hombre redondé una pregunta una pregunta una pregunta si a cualquier diputado lo amenazasen de muerte ahora lo denuncio ahora lo denuncio un poquito de nieve por favor bueno usted puede protestar todo lo que quiera lo que no puede es cortar la calle punto no está prohibiendo el derecho a la protesta claro claro clarito claro como el agua se lo digo yo recién a la diputada Breckman la escuché con respeto independientemente de que pienso diferente y también soy mujer no soy un repollo y también también si represento un sector de las mujeres dicho esto a la izquierda lo que le digo maduren dejen de ser los Peter Pan de la política si y tratemos de dialogar con más prudencia con más diálogo como corresponde porque estamos acá representando al pueblo y nos están viendo y es una vergüenza lo que está pasando no sé no recuerdo si fue en el 2014 yo era diputada nacional y vino la doctora presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner al congreso y dijo de una vez por todas tenemos que organizar los piquetes no puede ser que el país esté tomado y yo la aplaudí y fue como raro que la aplaudiera pero la aplaudí yo lo quiero impugnar porque el diputado Spert acusó llamó intimidantemente a cárcelo Bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño no tiene la mínima propiedad siendo aparte un monobloque por lo cual ni le correspondería estar si se aplica el sistema para las comisiones pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados señor diputado Castillo usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde así que sigue expresándose como quiera si de pronto al presidente le vino por un estilo por una conveniencia electoral darle la espalda al parlamento o al congreso no me rasgo las vestiduras si me las voy a rasgar y nos vamos a preocupar toda vez que eso se traduzca en evitar el principal organismo de control que la democracia argentina tiene que entre otras cosas el parlamento de los actos del gobierno de los actos 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 de los actos